Estás cuando no estás Estás entre mis libros disfrazada de palabra Estás tras cualquier puerta que yo abra Estás en lo intocable y en la sombra de la luna Estás y porque estás tengo fortuna Contradiciendo a la razón Uno más uno es uno La solución a esta ecuación Solo el amor la entiende Uno más uno es uno Si la suma somos tú y yo En la matemática de nuestro amor Así es que se suele sumar Uno más uno es uno Si la suma somos tú y yo En la matemática de nuestro amor Así es que se suele sumar Estás en cada esquina dibujándote en la bruma Estás en la vitrina y en la espuma Estás en mi alegría y en la luz de un nuevo día Estás cuando una lágrima me opaca Estás en el diploma que cuelga en la pared Estás en mi persona y en mi ser Estás en el diploma que cuelga en la vida Estás cuando estoy solo Estás cuando estoy solo Y no has tenido el trabajo Estás porque mi corazón te trajo Uno más uno es uno Si la suma somos tú y yo En la matemática de nuestro amor Así es que se suele sumar Uno más uno es uno Si la suma somos tú y yo En la matemática de nuestro amor Así es que se suele sumar Uno más uno es uno Si la suma somos tú y yo En la matemática de nuestro amor Así es que se suele sumar Uno más uno es uno Si la suma somos tú y yo En la matemática de nuestro amor Así es que se suele sumar Uno más uno es uno Si la suma somos tú y yo En la matemática de nuestro amor Así es que se suele sumar Uno más uno es uno Así es que se suele sumar Uno más uno es uno Así es que se suele sumar Uno más uno es uno Así es que se suele sumar